Despierto, sigo soñando, con llegar a ese lugar, con la mente imaginando, sus lugares visitar, a los lagos Covadonga, quisiera pronto llegar, gozar de su hermosa calma, de su ambiente familiar, llegar al parque de redes, ya lo puedo imaginar, su naturaleza viva, respirar su bella paz, a la playa del silencio, mis poemas llegarán, con su gente hospitalaria, quiero pronto dialogar, Asturias es muy hermosa, más de lo que imaginé, es de España primorosa, la ciudad que yo soñé, también su gastronomía, es delicia al paladar, riba de sella ni se diga, es belleza y amistad, la cueva Tito Bustillo, nos recuerda lo que fue, con sus pinturas rupestres, del pasado gloria es, las aves del paraíso, en Asturias estarán, su vegetación fragante, del amor nos hablarán, por eso le escribo a Asturias, principado sin igual, si es que Dios me lo permite, algún día he de llegar. Asturias 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 al Kö impaired ár